La gente se pasa criticando que si yo ya, que si ya yo, que que se yo, quizás se estaban imaginando que yo ya, que ya yo, que que se yo, que ya yo no compongo guaracha, que ya yo no compongo bolero, que ya yo no compongo merengue, ni tampoco guaguanco. Pero que va, si han podido equivocar, lo que estaba era descansando, dejando que todos se echaran, que el respetorio se le agotara, y ahora es que vengo yo, con mi sabor. Y ahora vengo mejor que antes, porque yo vengo de atrás pa'lante, y me llevo lo que encuentre, lo que encuentre por el frente. Porque quizás se estaban imaginando que yo ya, que ya yo, que que se yo. Candela de la candela, eh, conmigo no se juega, negro Mercedes, ya tú va a ver. Quédense, que lo que traigo es candela. Lo que juega con candela siempre se quema, pregúntale a Cherena y pregúntale a tu abuela, ya tú verás. Quédense, que lo que traigo es candela. 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 Candela de la candela, eh, conmigo no se juega, negro Mercedes, ya tú va a ver. Quédense, que lo que traigo es candela. El que juega con candela siempre se quema, pregúntale a Cherena y pregúntale a tu abuela, ya tú verás. Quédense, que lo que traigo es candela. 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 Gracias. Gracias. Gracias.